¿Cuál es el significado de donde Cristo dio las tres voces? ¿Tiene alguna relación con la religión? Esta es una locución adverbial que se usa para referirse a un sitio muy lejano. El origen de esta expresión es bíblico, como no, y hace referencia al lugar donde Cristo se retiró, el lejano desierto. Según cuenta la leyenda, Cristo renegó del diablo nada más y nada menos que tres veces. Hay otras expresiones similares, estar en el quinto pino o donde Jesucristo perdió la zapatilla. ¿Conoces alguna más?